qué dios me les bendiga qué tal cómo están lo que vamos a hacer es un collar ahora y vamos a necesitar es perla número 3 vamos a necesitar un pedazo de cadena vamos a necesitar un broche y vamos a necesitar piojitos y vamos a necesitar tenaza una tijera y luego un metro y medio con dos agujas y lo primero que vamos a hacer es que en un hilo el hilo de que tenemos lo vamos a meter vamos a meter nuestra cadena este va a ser el lado de la cadena vamos a meterlo aquí vamos también a meter este el piojito vamos a meterlo en los dos hilos en los dos hilos vamos a meter el piojito y así como lo llevamos lo llevamos hasta el final para que no se nos sea el centro de la del hilo y que empecemos a hacer nuestro collar vaya aquí está lo que vamos a hacer es que vamos a remachar aquí con nuestra tenaza entonces ya queda fijo después de esto vamos a vamos a poner una aguja entre estos dos hilos vamos a enhebrar una aguja para estos dos hilos necesitamos dos agujas aquí ya tenemos y vamos a comenzar poniendo vamos a poner 10 perlitas vamos a poner 10 perlitas 10 perlitas con los dos hilos 10 perlitas la aguja 1 llevamos 6 vamos a ponerle 15 mejor para que con la cadena vayamos aumentando o disminuyendo falta una vaya mire vaya mire tengo la aguja con los dos hilos ahora voy a sacar un hilo voy a sacar un hilo y voy a dejar solo uno en la aguja y voy a buscar otra aguja voy a enhebrarla voy a hacer un pequeño nudo para que no se me salga la aguja ahora enhebro otra aguja en la otra punta y hago siempre el nudo ahora vamos a comenzar poniendo dos piedras pequeñas ponemos en una aguja y en la otra igual ponemos dos y dos y sacamos y sacamos la perla ahora ahora vamos a hacer que una de las perlas grandes de la número 5 la metemos en la aguja la metemos y esto mire vamos a hacer esto vamos a sacar una para un lado y la otra para el otro lado y llevamos al final haciendo como una X en E en la perla ahora volvemos a poner dos dos perlas pequeñas la llevamos al final en la otra aguja también hacemos lo mismo y agarramos una perla una perla que la vamos a sacar en una aguja y con la otra aguja la metemos lo contrario la sacamos y llevamos al final así va a ir quedando ahora volvemos a hacer lo mismo agarramos dos perlas una perla una perla grande la cruz la cruzamos con la otra aguja y la sacamos una perla grande y la sacamos hasta la segunda aguja hasta la tac y así vamos llevándolo hasta el tamaño que queramos tener para nuestro collar y al final vamos a hacer igual como hemos hecho 15 perlas y el broche pero antes de que corte este video yo quiero quiero poner en su corazón un versículo que está en salmo 70 yo creo que todos necesitamos el favor de Jehová dice por favor Dios rescatame ven pronto Señor ayudarme creo que a veces necesitamos en nuestro diario vivir necesitamos un auxilio un socorro de lo alto pero no vamos a tener auxilio ni socorro de lo alto si nosotros no nos ponemos bajo la sombra de lo unipotente si no lo hacemos nuestro Señor si no lo hacemos nuestro sino que solamente de boca lo decimos y no lo hacemos de todo corazón así que busquémosle busquémosle que Él está con los brazos abiertos siempre para ayudarnos pero si somos de un corazón sincero delante de Él busquémosle y seremos encontrados que Dios les bendiga que Dios les bendiga y que Dios les bendiga